Esto es de lo que todos estamos hablando Este domingo los colombianos, o al menos la mayoría, se disfrazaron de tu novia La que necesita pelear para seguir respirando En una votación más ajustada que ropa de buchona El 50.2% votó en contra del acuerdo de paz entre su gobierno y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia Solo el 49.7% quiso acabar con una guerra que podría ser tu papá ¿Qué pasó, Colombia? Sí, llevan 52 años peleando Igual que tu morra Si alguna vez has dicho, pare en el mundo que me quiero bajar No es por vente a Marte Elon Musk, el Iron Man de la vida real, lo hará posible Y el primer vuelo será en el año 2022 Las naves podrán llevar a 100 personas durante 80 días ¿80 días encerrados? ¿Qué es esto? ¿Big Brother Galáctico o qué? Se calcula que en 100 años existirá una colonia con un millón de humanos en ese planeta Ah, y que el Cruz Azul seguirá sin ser campeón Lindsay Lohan perdió parte de su dedo en un accidente Aunque ha perdido tantas veces la dignidad, que el dedo es lo de menos Esto pasó cuando quiso subir un ancla en una embarcación en Turquía O sea, que andaba mal copeando, como siempre La pobre quiso pintarle dedo al mundo, pero pues, ya no pudo La buena noticia es que logró salvar su dedo y los cirujanos se lo arreglaron La mala noticia es que jamás podrá hacer lo mismo con su carrera Y a Thalía casi me la encueran en pleno concierto de su gira Latina Love Tour Al aventarse de espaldas hacia sus fans Tommy, protégle la espalda a mi Thalía Cuando regresó al escenario se dio cuenta que un abusado le bajó el cierre del vestido Y que ya no estaba en edad para aventarse en los toquines Un ruso recibirá el primer trasplante de cabeza en el 2017 No, no se emocionen, es la de arriba La operación durará unas 36 horas y requerirá la presencia de unos 150 médicos de apoyo El paciente estará en coma durante un mes y no podrá caminar ni hacer absolutamente nada por casi un año Perfecto, si eres nini Esto es El Break PM, lo irrelevante que a todos importa